Hola, buenas tardes. Ok, les voy a enseñar lo que he comprado y lo que voy a usar por primera vez con la bebé, ok? Y entonces, esto es para el pecho, ok? Que tú lo comes y te ayuda a producir más leche, ok? Entonces, también compré esto por primera vez lo voy a usar, ok? Y también por primera vez voy a usar esto también Ok, y también esto que está aquí, lo voy a usar también Esto es para cuando uno está dando el pecho a la bebé al bebé, esto ayuda a producir perdón, uno da el pecho a la bebé y al otro lado, se lo pone uno y la leche empieza a escurrir aquí y empieza uno a acumular leche, ok? Esto también, cuando yo esté pompeando la leche la bebé está durmiendo voy a aprovechar y me siento los pechos llenos voy a ponerme esto a un lado para que escurra la leche y el otro lado me lo voy a estar pompeando, ok? Entonces, yo tengo estos dos, ok? Y ya cuando termine lo pongo en su bolsita aquí en el storage y lo pongo en el freezer, ok? Y el otro también que tengo son estas cajitas aquí ya está Esto también que he comprado también esto que está aquí como pueden ver nursing pads también voy a poner esto a la boca perdón tengo un tiradero aquí ok? Y también le quiero enseñar este lo ordenado en Amazon ok? Este y este esto cuando uno le saca los gases y toda la bebé ok? He comprado dos estos primera vez lo voy a probar que nunca he probado cosas así que ordenen en Amazon ok? Y entonces le enseñé este aquí el suero para hacerlo como para envolver la bebé ok? Esto esto lo ordené en Amazon también ok? Y esto también lo voy a usar por primera vez nunca lo había usado ok? Esto me costó $10.99 en la tienda que se llama Cookies ok? Por primera vez lo voy a usar también y también esto es para los mosquitos me costó $6.99 ok? Ahí está ok? y esto para la carriola también lo compré ok? también esto ok? Con normal parque de afuera con los mosquitos ok? Y esto que también he usado esto me gusta esto ok? para ponerla para que no esté toda así encogida saben? So esto para car si lo voy a usar del hospital y también esto que está aquí para ponerlo aquí esto así ok? esto lo compré en Burlington esto lo compré en Burlington ok? ok? y esta crema que esta crema es buenísima para los pechos ahí ok? es muy buen este documento porque a mí me han funcionado y mi hermana fue la que me habló de este producto ok? y también lo que voy a usar por primera vez perdón es este es este que se lo ponen así la bebé así la primera vez que lo voy a usar lo ordené en Amazon ok? y también viene con un babero aquí adentro ahí viene con un babero ok? yo he usado este producto pero en otro color ok? para el car si así miren esto me lo puso para dar pecho se le mete uno así y puede dar uno pecho al bebé también con eso también ok? y también tengo este que está aquí este sí es para dar pecho que yo lo he comprado lo ordené no me acuerdo no lo compré en Bomba creo es como una como una cosa que se le mete aquí miren se le meten así y uno puede dar pecho con esto esto lo compré con mi con mi bebé cuando tenía yo bueno en mi quinto embarazo ok? y este es primera vez también que voy a usar esta marca ok? para dar pecho así ok? este mi mamá me lo regaló ok? me lo regaló mi mamá ok? y también les voy a enseñar esto que primera vez lo voy a usar también hasta que uno va a jugar a la tienda o lo que sea y no quiere cambiar uno al bebé en las tiendas porque está sucio el cambiador pues si quieren cambiarlo en el carro miren aquí tiene esto aquí primera vez que lo voy a usar también 6.99 me costó en la tienda cookies ok? primera vez ok? y también lo que yo me enseñé es mi brasier que me compré en Target en Spopra así que cuando la bebé me la pone en un hospital yo tengo uno en la en la en la en la que me lleva para el hospital ok? esta me costó creo que dos por veinte ok? y este este es un brasier también este me costó diecisiete o dieciséis noventa y nueve este brasier en Target lo compré ok? y también esto tiene me regaló para la bebé estas botellitas ahí ok? para la bebé y que más yo creo que es todo lo que yo tengo que mostrar bueno eso es lo que le voy a mostrar pero no tengo otras cosas que mostrarles cuando yo empiezo a usar los productos que yo no he usado yo les voy a dejar saber si me gustó o no me gustó ok? y también va a hacer otro video de lo que llevo en mi bolsa de hospital y el otro voy a hacer para la ropa todo lo que tengo para bebé que es lo que he comprado y lo que me han regalado ok? lo voy a hacer un video aparte y otro video voy a hacer para cómo voy con el embarazo ok? ya he cumplido treinta y ocho semanas so yo poco a poco le voy a hacer video a ver si le puedo hacer video en este día ok? gracias por mis videos y que Dios los bendiga